Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes, está al aire, con Tahir Rall y Pedro Yajure. De vuelta con ustedes amigos, 7 de la mañana, 20 minutos. Nota del día. Nuestra nota del día está publicada en el portal de la casa, www.btv.gov.be, ustedes la ven allí, dice, Consejo Nacional Electoral inicia este lunes proceso de postulaciones para elecciones municipales y gobernador del Estado Zulia. La jornada que se efectuará de forma conjunta en diciembre, informó la presidenta del Poder Electoral de Uriza y Lucena. De esta manera, el Poder Electoral, cumpliendo con el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado jueves, decidió a través de un decreto constituyente la realización de los comicios de alcaldes en diciembre, así como la de gobernador del Zulia, antes de la vacante absoluta del cargo por la negativa de Juan Pablo Guanipa, electo el 15 de diciembre de juramentarse ante el poder originario. Bueno, también precisó que el proceso para las postulaciones comienza este lunes 30 de octubre. El día de hoy deben presentarse ante las juntas respectivas los días 31 de octubre y también 1 de noviembre. Quienes quieran llevar sus postulaciones por iniciativa propia deben presentar también ante las juntas respectivas el 5% de firmas de respaldo de la circunscripción a la que corresponda. El martes 31 de octubre y el miércoles 1 de noviembre se harán la presentación de las postulaciones cargadas en el sistema automatizado ante las juntas respectivas. Siete de la mañana, 21 minutos. Un momento con... Bueno, la nota del día está muy relacionada con nuestro tema, con nuestra invitada, que además le damos la bienvenida porque nos visitó recientemente, pero no para de ser noticia, el Consejo Nacional Electoral y más cuando tenemos un proceso en puertas el mes de diciembre. Nos acompaña el día de hoy la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, mil bendiciones, Raíl, mil bendiciones, Pedro. Amén, amén, amén. Mil bendiciones al pueblo venezolano, a nuestra tierra hermosa. Mira, yo voy a invitar a la rectora del Consejo Nacional Electoral con todo respeto. Después de esas bendiciones hermosas, mil divinas. A que nos salude, como se saluda con esta rectora. ¡Hola, hola, Venezuela! ¿Qué tal? No, además que... Esta vez lo practiqué. Sí, ya me... La vez pasada me agarraron así, pero no lo practiqué en mi casa, sí. Muy bien, además que con esa energía hay que arrancar este lunes, más cuando arranca un proceso de postulaciones, tendrán tres días quienes desean postularse para alcaldes, alcaldesa, y también en el caso de la gobernación del Estado Zulia. ¿Cómo está el Consejo Nacional Electoral para recibir estas postulaciones? ¿Y cómo será el cronograma específico para estas elecciones? Sí, bueno, en principio es un reto para el Consejo Nacional Electoral en tan poco tiempo realizar estas elecciones municipales. A veces la gente dice, bueno, pero Tania, ustedes nada, ya ustedes están acostumbrados a eso, pero siempre es un reto porque cuando no estamos dentro viendo la estructura, decimos, bueno, esto es fácil, recogemos las máquinas, estábamos en pleno repliegue. Para nosotros es bien importante, bueno, señalar que tenemos un gran equipo de verdad de bendiciones, el equipo de automatización, ese equipo que hace todo ese despliegue de las máquinas. Si no fuera por ellos, no pudiéramos convocar a unas elecciones próximas municipales. Fíjate, el día de hoy es importante que nosotros, todo nuestro proceso de postulación es por el sistema automatizado. Siempre decimos que desde el principio hasta el final, el proceso electoral venezolano es automatizado. ¿Qué hacen hoy las organizaciones con fines políticos? Fíjense, nosotros publicamos en la página web, incluso en mi Twitter, estuvimos difundiendo la importancia de los autorizados para postular. ¿Por qué el tema de los autorizados para postular? Porque todos los partidos políticos, ellos postulan a una persona que es la autorizada, que el CNE le entrega la clave. Con esa clave se incorporan al sistema automatizado de postulación y van haciendo la carga de los 335 municipios, es decir, los alcaldes, postulan los alcaldes. Es decir, hoy por el sistema se abre el sistema para que los autorizados para postular vayan cargando los candidatos y candidatas para las alcaldías y los alcaldes, hombres y mujeres. ¿Hasta qué hora tienen ellos y hasta cuándo tienen ellos? Sí, fíjate, por lo general nosotros estamos hablando de estos 3 días, ciertamente. Pero hoy es fundamental porque es la carga en el sistema. ¿O sea, solo pueden hacer esa carga hoy? Sí, nosotros estamos previniendo los 3 días como tal porque son 335 candidatos y candidatas. Sin embargo, la diferencia del día hoy al día de mañana es que ya mañana, una vez que hayas cargado tu postulado, vas hasta las juntas municipales. Están activas todas las juntas municipales donde llevas tu carpeta de recaudo que aparece en la página web cuáles son los recaudos. Por lo general, siempre son los mismos, ¿no? Los que se utilizan incluso en la de gobernadores y gobernadoras. Por eso es que mencionamos lo de la carga, lo de las postulaciones en las juntas municipales. Porque ya ahí, ¿qué haces tú? Ya tú allí, al entregar la carpeta, estás señalando que ese es el candidato que tú estás postulando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú a veces haces la carga en internet, pero al final no decides que ese va a ser el candidato, por decir. Sino que estás haciendo una modificación. Incluso el día de hoy hay personas que incorporan dos candidatos en un municipio y después formalizas ante la junta municipal el candidato que tú vas a respaldar. Cuando luego de formalizar van a poder hacer modificaciones y hago la pregunta por el corto tiempo que hay de cara al proceso de diciembre. Sí, Dair, fíjate, es bien importante, esta misma semana, en el nombre poderoso de Jesús, estaremos publicando el cronograma definitivo. Ciertamente, allí colocamos el día de la modificación, tal como se planteó en el proceso de gobernadores, de tal manera que todas las organizaciones con fines políticos tienen que estar preparadas para el mismo. Ciertamente, si han hecho sus postulaciones correctas y no tienen ningún tipo de modificación o sustitución, entonces no habrá ningún problema con este día de las modificaciones y sustituciones. Pero tal cual lo vamos a colocar en el cronograma que va a ser publicado en las próximas horas, de tal manera que los partidos también incluso puedan ver y participar en las próximas auditorías que vamos a hacer igualmente como el otro proceso. Ahora quedó en el martes, quedó en el martes en la Junta Municipal es 31 de octubre, ¿qué deben hacer el miércoles? Ajá, martes y miércoles formalizarán la postulación que hicieron a través de la página web, que es la página donde solamente postulará el autorizado. Fíjate, cuando ustedes iniciaron, mencionaron el 5%, eso vas a ver, es la iniciativa propia, ese 5% es de iniciativa propia. Y en la página, como podrán ver, en documento aparece cuál es el 5% que le corresponde a cada uno de los municipios. Perfecto. Por eso es que señalamos allí, ese 5% es exclusivamente para la iniciativa propia. De resto, no porque el resto te postulas el partido. Rectora, ¿para qué quienes aspiran postularse por iniciativa propia, no acompañado por organizaciones políticas? ¿Cuáles son los requisitos y qué tiempo tienen? Sí, fíjate, nosotros publicamos desde el mismo sábado, se publicó la planilla para la recolección del 1%. Es decir, la presidenta hizo el anuncio el día viernes que se publicaría la planilla para la recolección del 1% y tal cual fue colgada en la página, de tal manera que aquel que tuvo el interés de recoger las firmas estos días, recordando un poco que son el 5% en cada uno de los municipios, tiene que hacer la entrega en las oficinas regionales para ser verificadas, de tal manera que ellos puedan postular el día de hoy si ciertamente cumplieron con los parámetros. Recordemos un poco que eso tienen que ser electores del mismo municipio, no es que tú vas a ser alcalde por el estado Vargas y vas a recoger unas firmas aquí en Caracas. Tienen que ser los electores del municipio que le corresponde. Además de eso, estar inscrito en el registro electoral. Es decir, hay unos parámetros importantes que debes resguardar en el momento de entregar tus planillas para ese 5%. Ahora, tomando en cuenta lo rápido del proceso electoral con respecto al mes de diciembre, el cronograma del Consejo Nacional Electoral tendrá algunas particularidades del proceso electoral. ¿Se van a mantener los mismos centros de votación, todo tal cual como fue el reciente proceso de elecciones regionales? Sí, fíjate Jair, el proceso pasado no participaba Libertador, ¿no? Recordemos que incluso eso lo difundimos. Había gente que decía, bueno, ¿pero por qué están violando mi derecho al voto? No puede ser. Y ellos nos dicen, no, porque Caracas no escoge gobernadores. En esta oportunidad ciertamente se incorpora aproximadamente 1.600.000 electores al registro. Va a ser el mismo registro que el 15 de julio. Algunos se preguntan, pero bueno, ¿pero por qué el mismo? Vamos a colocar el mismo por el tema de los tiempos. Ese fue un registro que ya fue auditado por las organizaciones con fines políticos. Si incorporamos otro registro, tiene que ser auditado por las organizaciones con fines políticos. Entonces, ¿qué hicimos? Uno, son los mismos miembros de mesa que fueron en la de gobernadores y gobernadoras, son los mismos miembros que en este momento van a ir a las elecciones municipales. Entonces, ojo, cuando te incorporas en la página www.cne.gov.be, yo hago hincapié en la página porque hay personas que te llaman y dicen, Tania, hackearon la página, me estoy metiendo. ¿Por qué? Porque si tú colocas nada más CNE, te manda a otra página donde hay cualquier cantidad de cosas menos lo que necesites. Y por eso es que yo invito a todos los venezolanos y venezolanas, cuando vayas a buscar en la página del consejo www.cne.gov.be, vas a localizar allí, si fuiste sorteado miembro de mesa, cuál es tu centro de votación, se mantendrán los mismos centros de votación. Los miembros de mesa de la gobernación serán los mismos miembros de mesa que van a estar en este proceso de los municipales. Fíjese, rectora, tenemos que hacer un corte acá y, bueno, algunas preguntas. Usted decía, vamos a mantener el mismo registro, no habrá posibilidad de actualización de datos, me lo va a contestar. Luego de la pausa, 7.31 minutos, la rectora Tania Amelio nos acompaña esta mañana. Usted va a anunciar el tema y hoy tiene teleprompter. ¡Eso! Tiene teleprompter. ¿Ya? Usted va a anunciar este tema. ¡Ah, qué bueno! ¡Guaco, quiero decirte! Ya venimos. Todo lo que tiene que decir es el tema. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando al aire por VTV y sus emisoras aliadas. ¡Hola, hola, Venezuela! Saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. El programa al aire que se escucha por radio y se ve por televisión. 7.38 por aquí y 7.37 por allá. Y la invitada acá con nosotros, la rectora Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral. Yo le había dejado una pregunta al aire y está relacionada porque usted decía, se va a mantener el mismo registro para este proceso electoral del mes de diciembre. ¿Habrá posibilidades de actualizar datos en este registro? Sí, fíjate, Dair, qué oportuna esa pregunta que tú haces. Mira, el registro electoral es permanente. Es decir, en todo el año hay una máquina en cada una de las oficinas regionales donde tú puedes hacer la reubicación, la actualización e incluso la inscripción. Ahora, ¿qué sucede? Que tú tienes que hacer un corte para ir a un proceso electoral. ¿Por qué tienes que hacer el corte? Porque a esos electores tú debes hacer todo el preparativo de las máquinas, colocar allí ese registro y enviarlo a cada una de las regiones. Por lo tanto, en estos momentos el corte va a ser hasta el 15 de julio. ¡Ojo! Toda aquella persona que haya hecho una reubicación, una actualización, no va a aparecer reflejada en este momento. Cuando actualicemos la página, todas esas modificaciones ciertamente van a aparecer. Yo creo que es oportuno porque quiero aprovechar que, ejemplo, tú vas a algún sitio, hay algunas personas que han actualizado su registro porque por el CLAS, porque se va a inscribir en la universidad. El Consejo Nacional Electoral le entrega una papeleta donde identifica, mira, ya yo me cambié del lugar. Lo único que no va a aparecer ahorita en la página porque las elecciones municipales se va a utilizar con este registro. Pero te queda a ti ese comprobante, es decir, que tampoco se vayan a mortificar, vayan a decir, ¡Cúnchale, ya no puedo más actualizar! No, lo vas a seguir haciendo, pero no va a aparecer reflejada para estas elecciones municipales. Hola, rectora, ¿cómo va a ser el CNE para tratar de hacer entender a sectores de la oposición que el corte fue hasta el mes de julio y entonces ellos van a tratar de justificar que se les está acortando la libertad de expresión a través del voto a quienes han cumplido su mayoría para ejercer el ejercicio del voto? Sí, Pedro, fíjate, esto lo hemos hecho incluso en otros procesos electorales, igualmente. Es decir, el mismo registro que hemos utilizado en un proceso electoral lo hemos utilizado en el proceso siguiente por la cercanía. Incluso esta es una manera de proteger el registro. ¿Por qué? Porque este registro está auditado ya por las organizaciones con fines políticos. ¿Ya ellos aprobaron eso? Sí, es correcto. Ellos ya estuvieron presentes en esa auditoría tal como lo hacemos. Recordemos que aquí en Venezuela, como siempre hemos dicho, el proceso electoral venezolano es el más auditado del mundo por las organizaciones con fines políticos. Ahora, los centros de votación donde se realizaron migraciones en el estado Miranda, en otras entidades del país, ¿para este proceso regionales se van a mantener esos mismos centros de votación para este proceso? Sí, en estos momentos igualmente los centros que fueron modificados para las regionales y se va a mantener. Es importante recordar que cuando hicimos esas modificaciones, esas reubicaciones exactamente, eso hablamos que es el 1,7% de la cantidad de centros de votación que nosotros tenemos. Ojo, y cuando hicimos esa reubicación fue sencillamente para garantizar a los electores y electoras que ejercen su derecho. Y la hicimos, la reubicación, por un tema de violencia. Recordemos que eso fue anunciado incluso antes de la constituyente. Ahora, yo recuerdo que también la rectora en esa oportunidad, Divisay Lucena, dijo que esas reubicaciones se iban a quedar hasta tanto para las próximas elecciones. Sí, desde luego, fíjate, la mantenemos, la seguimos manteniendo. Ese fue un anuncio, como lo dije antes de la constituyente, es decir, en un centro donde hubo violencia, tú qué haces, reubicas a esas personas en otro lugar. Fíjate tú, que eso es importante decirlo, hubo colegios donde las autoridades del colegio no permitieron ni siquiera que se instalaran los militares con las máquinas. ¿Qué puede suceder en ese momento? ¿En qué municipio es eso, por ejemplo? Ejemplo, sucedió aquí en Miranda, sucedió en algunas escuelas donde no permitieron que se abriera el centro de votación. Tú te preguntas, a veces tú dices, bueno, pero si ese centro de votación, que es una escuela, porque recordemos que son escuelas, lo llamamos centro de votación en el proceso electoral, pero son unas escuelas que tú no permitiste que las abrieras para prestar, porque es un derecho de los venezolanos y venezolanas. Entonces tú a veces te preguntas, bueno, pero ¿quién fue el que le violó los derechos al elector? ¿La autoridad del colegio o el Consejo Nacional Electoral? Por lo tanto, tú dijiste, bueno, si ya tú no quieres que tu colegio preste ese servicio, ese colegio se llevará ese centro de votación a otro lugar donde la gente esté comprometida con la democracia de Venezuela, con la paz de Venezuela, con la solidaridad. Y no limite el voto. Es correcto. Ahora, el acompañamiento internacional para este proceso, ¿también ya está estipulado? ¿Sería el mismo que se utilizó en el proceso de elecciones regionales? Sí, bueno, Dair, en esas conversaciones estamos prácticamente en sesión permanente. El viernes hicimos y tuvimos incluso una sesión para ir verificando todas estas cosas. Entonces, en el largo de la semana, bueno, iremos a anunciar, anunciaremos quiénes van a ser los acompañantes internacionales, pero igualmente van a funcionar los observadores nacionales, toda esa estructura como fue en el proceso electoral regional, la seguiremos utilizando en este momento. Tal como usted lo dijo anteriormente, que el CNE ha batido el récord durante los últimos meses en cuanto a convocatoria de elecciones. ¿Cuál ha sido la perspectiva o la observación que han tenido de algunos, valga la reiteración, observadores internacionales o acompañantes durante el último proceso que se realizó en Venezuela? ¿Y cómo funcionan para ellos? ¿Cómo funciona el sistema electoral venezolano? Sí, fíjate, voy a aprovechar el tiempito, porque en la página incluso del Consejo Nacional Electoral, www.cng.gov.v, colocamos ahí el informe del acompañamiento. Creo que es bien importante, pues, que todas aquellas personas que tengan interés de verlo está allí disponible. Fíjate tú que en una de las ruedas de prensa que hicieron el ejemplo, el CELA, dio un reconocimiento, como lo hacen muchas personas con el tema de las auditorías. ¿Sabes que la gente cuando viene aquí, Pedro, en Venezuela, y ve que hoy hay una auditoría, entonces agarra el cronograma? Porque eso es otra cosa. O sea, nosotros publicamos un cronograma donde colocamos las cartas, para qué, las cartas abiertas. Aquí no hay un juego, tú sabes, cartas como hacen otros. ¿Debajo de las mangas? No, 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 cartas abiertas. Es decir, el día tal tienes una auditoría, el día tal tienes esto. Entonces, ellos se quedan sorprendidos porque dicen, guau, pero hoy hay una auditoría. Hoy hay una auditoría. Entre cinco días hay otra auditoría. En dos días hay una auditoría. Y todos los acompañantes internacionales, incluso lo puedes ver cuando los entrevistan, dicen, guau, pero ¿por qué ustedes hacen tantas auditorías? Y nosotros les decimos, esa es una de las fortalezas del Consejo Nacional Electoral. Y se quedan locos aún cuando ven el día de la elección que se hace más del 53% la auditoría en el sitio caliente. Y todavía hay sectores que dicen, hay que hacer la auditoría total para que después no asistan a la auditoría, ¿no? Entonces, esos son un reconocimiento que le hacen a este proceso y además de eso la participación. Mira, Pedro, en otro país es obligatorio. Hay países que tú tienes que pagar multa. Tienes que pagar una multa si tú no participas. En cambio, en Venezuela no es obligatorio y tú ves la alta participación de los venezolanos y venezolanas en un proceso. Ahora, usted habla del tema de la auditoría, del proceso, de ese acompañamiento que hay en cada una de esas auditorías y nosotros recientemente veíamos declaraciones del Grupo de Lima que decía que necesitaba, solicitaba una auditoría independiente, llamaban esto ellos, al proceso de regionales. ¿Qué se le dice a este organismo o a quienes de varios países forman este grupo para hablar del proceso electoral de Venezuela? Sí, fíjate, yo a veces, a veces no. Yo soy muy respetuosa con los procesos electorales de cada uno de los países. He tenido la oportunidad de acompañar algunos de esos procesos y cada país tiene sus propias culturas y lleva sus procesos como mejor. Y sus mecanismos. Exactamente. Ahora, yo creo que cuando uno habla uno tiene que tener moral, moral, para poder hablarle a otros países. Ejemplo, yo no puedo entender cómo hay países que no hacen ni una auditoría en su país. Por ejemplo, el vecino, el vecino al lado. Bueno, bueno, es correcto. No lo hace. Mira, el vecino, fíjate tú, con el respeto... Que además forma parte del Grupo de Lima. Mira, con el respeto de las organizaciones, cómo lleve tu proceso. Ejemplo, yo lo voy a decir. En Colombia hay un acto que se llama nivelación. La nivelación consiste que si aquí hay unos electores, yo verifico mi listado, ojo, que es nombre y número de cédula, solamente parece una planilla. Entonces tú vienes a votar y yo te remarco así con marcador amarillo. Raca, tú votaste con marcador amarillo. Ahí no sabes quién es, sino que ese es el número de cédula. Llega el proceso de totalización. Saca, cuenta. Si hay más electores aquí en esta papeleta que colocaste, que es manual, más de lo que votaron aquí, una mano de ese grupo, saca una papeleta, saca su yesquero, quema el voto. Eso se llama nivelación. Ojo, eso está en las normas de ellos. Por eso digo que yo respeto lo que ellos hacen. Pero imagínense ustedes aquí en Venezuela haciendo una nivelación. Sacas el yesquero, quemas el voto. Es por el amor de Dios. Tú en otros países cierras a las 4 de la tarde. Ejemplo, los vecinos a las 4 de la tarde cierras la mesa. Allí no te vota ni la abuela de nadie. Nadie, en lo absoluto. Aquí en Venezuela, tú dices, ¿cómo es posible que no han dado los resultados esos venezolanos? Mi hijo, aquí son las 6 de la tarde. Mi hijo le salió a la de mi hijo. Sí. Tú sabes que yo tengo la liga oriental por mi madre, italiano por mi padre, guaireño por todo el tiempo allá. Y carácteño, entonces esa liga... Claro, esa liga... En estos días me dijeron, Tania, muy buena tu declaración, pero me tenías mareado con la cuestión de las manos. Yo digo, es que los italianos, ¿tú sabes cómo es la cosa? Es que ya funciona. ¿Ustedes de qué? ¿Es de leones de caraca o tiburones de la guaira? Oye, mira, tú te voy a decir, yo soy magallanera. Ay, qué maravilla. Pero bueno, pero venga acá, pero nosotros que antes vivíamos... Pero bueno, yo tampoco... Pero le voy a decir, magallanera, magallanera, magallanera equipo con mayor número de fanáticos. Mira, pero mi hijo es del caraca, imagínate tú. Mira, por cierto, me traje los lentes. Ay, qué bueno que se lo trajo porque va a leer ahorita. Mira, porque Pedro lo trae a miso, el paso que lo prestó. Sí, y qué pasó con los lentes de Pedro, dígalo, dígalo, qué pasó. Me parece una falta de respeto. ¿Qué pasó con él? Me prendo los lentes y voy a decir que estaban sucios y rayados. No, tampoco me va a ayudar así, ¿no? Te voy a decir, mira... Pero yo de verdad que te agradezco mucho. Mira, lo dijo la rectora luego de varias auditorías. Verificó. Verificó. Rayadito. Sí, todo. Mira, acá tenemos unos papelitos. Todos los que están acá están inscritos en el registro electoral. Ah, sí. Sí, porque si no, el papelito no entra aquí. No, entonces tú vas a sacar uno de ahí y va a leer un mensajito. Y yo se lo certifico porque el gordo hizo la auditoría. Se hizo todas las auditorías hasta la de predespacho. Todas. ¡Guau! A ver qué dice. ¿Lo leo ya? Sí, ya. Buen día, feliz aniversario. O sea, ya tengo un año viendo su excelente programa. Como es Clemaris Alborno de Nueva Esparta, la isla de las perlas. ¡Eso! ¡Ah, el oriental! ¡Feliz vale! ¡Oriental! A usted me da esto por acá y va a anunciar el tema que viene a continuación, que es este. Ajá. Carlos Varela. El tema es siete. Ya venimos. Siete, siete, siete. La evolución ha llegado a tus oídos. La pueden ver tus ojos. El concepto de opinión más optimista y convencional, auténtico y único. Todo esto está al aire. Con Tairral y Pedro Yajure. De vuelta con ustedes, siete de la mañana, cincuenta y siete minutos. Rápidas en la red. Vamos a revisar la participación de ustedes. Arroba BTV, canal ocho, arroba Lair, BTV, arroba Pedro J. Yajure y arroba Raldair. Nuestro punto de contacto, cero cuatro veintiséis, quinientos dieciséis, ocho ocho veintiséis. Mensaje que no tienen costos adicionales. Mira, por acá vamos a formular una pregunta que nos las envía además Emerix Urbaneja. Y dice la rectora, rectora, aclárelo del tema de la recolección de las firmas para los postulados individuales. ¿Es el uno por ciento del padrón electoral de su municipio o es el cinco por ciento? Es el cinco por ciento del padrón electoral del municipio. Si ustedes se meten en la página del Consejo Nacional Electoral, pueden ver. Uno baja en la planilla y también está el cuadro cuánto le corresponde, cuál es el cinco por ciento de cada uno de esos municipios. Es decir, está la información, está allí en la página para que ustedes puedan bajarla. Miren, por acá Álvaro Cázares dice, hola, buenos días, soy Cázares de Transporte Venezolana de Televisión. Esa rectora habla demasiado bien, me encanta, más claro imposible. Le envía saludos por acá. Y acá hay otro de los mensajes que nos dicen, siguen la oposición cantando fraude, pero no presentan pruebas ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ocurrió con las impugnaciones? Sí, bueno, fíjate, es importante que digamos lo siguiente, una cosa es impugnación, otra cosa es un escrito y otra cosa es un informe. Eso es bien importante señalarlo, porque cómo se impugna está en el artículo doscientos tres de la ley de procesos electorales, que señala y tiene unos parámetros para tu poder hacer una impugnación. Es importante señalar lo siguiente, cuando usted impugna, debe hacerlo de la siguiente forma. Ojo, primero son veinte días hábiles, es decir, en este momento ya pasó. Ya no tiene nada. Pero tienes veinte días hábiles para hacer un proceso de impugnación, el cual consiste, si tú, Pedro, no estuviste de acuerdo con el proceso electoral, cómo se llevó el proceso en el centro de votación María Cáceres, usted tiene que decir, el centro de votación María Cáceres, en la mesa número uno hay una incidencia de tal tipo, es decir, tú tienes que identificar, tú no puedes pararte y hacer una impugnación. El proceso fue fraudulento. Ajá, pero ¿dónde? Ahí es cuando, ahí es eso, fíjate tú, eso es grave. Lamentándolo mucho, pareciera que esa es una costumbre de un sector político de, en Venezuela. Eso lo hicieron en las presidenciales, porque eso es importante. Nosotros a veces nos perdemos el histórico, pero antes de las elecciones presidenciales del presidente constitucional, Nicolás Maduro, antes de ir al proceso electoral, ¿qué dijeron? Fraude. Antes de las elecciones de la Asamblea Nacional, ya estaban contando, ya estaban cantando fraude. Y fíjense ustedes cuál fue la tendencia. Ahora bien, el informe, eso es un informe, más no es una impugnación. No pueden seguir engañando a los electores, le crean expectativa a la gente, dice, y vamos a impugnar. Y no impugna, no hace, sino que sencillamente es el drama, discúlpame con el respeto, es un show que se monta, el único que impugnó, lo voy a decir, fue el señor Andrés Velázquez, que impugnó ante el Consejo Nacional Electoral. De resto, ninguno de los otros, lo que ha sido es pura prédica política. Ahora, alcaldías metropolitanas, alcaldía mayor, ¿también participan en este proceso electoral? En estos momentos, ellos no van al proceso electoral, no van a ir ninguna de las dos metropolitanas, ni la de Apure, ni la de Caracas. ¿Para cuándo se espera la rueda de prensa del Consejo Nacional Electoral para ya dar completo el cronograma de cara al mes de diciembre? Sí, de esta misma semana, incluso lo vamos a publicar el cronograma, como siempre lo hemos hecho, para que esté a la vista de todos los venezolanos y venezolanas. ¿Hasta ahora no tienen fecha exacta para...? Fíjate, no, hay un equipo técnico a través de la Junta Nacional, que es bien importante resaltarlo, la Junta Nacional lleva todo este proceso, estuvimos en un proceso de despliegue y de repliegue, mejor dicho, es de repliegue, recoger todas las máquinas. Los técnicos estaban haciendo un estudio exactivo, exactamente en las condiciones que se encuentran las máquinas, eso, para nosotros definir, que ciertamente es en el mes de diciembre, definir exactamente la fecha, la cual vamos a anunciar, bueno, en breve tiempo, pues. ¿Durante esta...? Sí, no, no, esta misma semana, ciertamente. La rectora Tania Amelio nos acompañó este día, 8 de la mañana en punto, nos tenemos que despedir, quedó pendiente la cajita. ¡Ay, la cajita, la salvó la hora! ¡La salvó la hora! ¡Feliz fin de semana, feliz inicio de semana, Venezuela! ¡Feliz fin de semana, pero hoy es lunes, Pedro! El buen pastor, ¿qué le parece el tema? ¡Feliz fin de semana, mientras se eleva oración, el buen pastor!